Muy buenas tardes para todos, para toda la parte empresarial que nos dio todo. Yo quiero iniciar con esto, presidente. Alea y acta es en latín, la suerte está echada cuando dijo Julio César en el momento de la cruzada en el río Rubicón en el norte de Italia. Así también lo dijo Bolívar cuando atravesó el río Arauca. Y por eso la suerte está echada aquí en Arauca con la conectividad. Y hoy el 70% de este departamento, presidente, va a estar conectado. Ese 70%, presidente, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Estamos conectando, pasamos, presidente, de 73 colegios a 224 colegios gracias a la eficiencia. De esa licitación que hicimos el año pasado. Mi querido director de la Cámara de Comercio, aquí no se va a sufrir más por conectividad porque le hemos metido la chanclota a este departamento para que podamos llegar a ese 70%. Y ya está en ejecución. Como dice nuestro ministro Malagón, esto no es carreta, esto es una realidad porque este gobierno hoy le está cumpliendo a todas las regiones del país. Estamos desplegando más antenas, como usted lo solicitó. Son 100 antenas, de las cuales ya 55 están en este momento, las están instalando y queremos que en el 2021, en mayo, recuerde, aquí vendremos en mayo del 2021 y podremos ver esas antenas instaladas con penetración y con alta calidad, como lo hemos venido nosotros diciendo en todo el país. No es un anuncio, es una acción de gobierno. Y eso es importante decirle a toda esta población que tanto queremos, gobernador, y que hemos venido trabajando con ustedes. Zonas digitales, computadores, hemos entregado ya unos computadores y vienen mil computadores más para Arauca. Pero aquí no acaba todo. No solamente podemos conectar. Podemos conectar todo el país, pero hay que conectarlo con sentido. Como lo digo siempre, y aquí nuestros amigos de Microsoft, qué bueno que están repitiendo esa frase que realmente profundiza lo que queremos, porque Colombia la queremos convertir en ese Silicon Valley de América Latina. Y aquí, presidente, tenemos un gran beneficiario de Misión TIC 2022. Está con nosotros nuestro querido amigo Rubén Darío Romero, y le queremos dar la palabra para que él directamente cuente cómo nos fue Comisión 2022 y cómo le estamos ayudando a conseguir esa unión con el mercado laboral. Rubén Darío, te escucha, toda la ciudadanía, los colombianos, te escuchamos aquí en Arauca, y obviamente te escucha nuestro presidente que ha liderado este proyecto para todos los jóvenes y ciudadanos del país. Te escuchamos. Buenas tardes, señor presidente, señora ministra, señor gobernador e invitados. Soy Rubén Romero, estoy en Arauca, tengo 22 años, recién ingresado de Ingeniería Mecatrónica y beneficiario del programa de Misión TIC 2022. En el 2020 conocí este programa por medio de un mensaje de texto donde exponía sus objetivos y su plan de estudio. Inmediatamente comencé el proceso donde fui seleccionado para el programa Piloto 2020. Cursé y aprobé los tres ciclos básicos del programa, incluyendo una formación complementaria de inglés y competencias para la vida y el trabajo. Este programa complementa mi formación profesional y personal, logrando cumplir todas mis expectativas, adquiriendo conocimiento importante para la era digital de la industria 4.0 e incorporándome al campo laboral. Actualmente me encuentro en proceso de preselección para una empresa desarrolladora de software gracias a la plataforma de empleabilidad del programa InterAAR-Pedia. Agradezco, señor presidente y señora ministra, por la ejecución de este programa que transformará a Arauca, a Colombia, en exportadora de soluciones tecnológicas para el mercado digital. Muchísimas gracias, Rubén. Y presidente, este joven hoy ya está siendo entrevistado por Global y lo estamos conectando con el mercado laboral. Entame, en Arauca, aquí, en este departamento. Esto no es solamente en Bogotá, en Cali, en Medellín. Nosotros estamos llegando a las zonas rurales, a las veredas, a los corregimientos, porque ese es el verdadero cambio y la verdadera equidad de este país. Así que hoy son casi 422 inscritos que ya tenemos para este año en el programa de los 45.000 cupos que hemos abierto para el 2021 y seguiremos trabajando para que no solamente tengamos conectividad, sino conectarnos con sentido. Y por último, presidente, no nos olvidemos de nuestro programa Vende en Línea, la gran transformación digital de este país, donde estamos transformando a 100.000 microempresarios, BIPIMES, pequeños y medianos empresarios de este país, donde vamos a hacer 50.000 páginas web con botón de pago, 20.000 tiendas virtuales. Ya tenemos inscritos 62 inscritos, pero, señor gobernador, tanto que trabajamos en equipo necesitamos que más se inscriban a la Cámara de Comercio. Acabamos de ampliar el plazo hasta el 28 de febrero y queremos que los campesinos, los agricultores y todas aquellas personas que requieran tiendas virtuales lo puedan hacer a través de nuestra plataforma. Es muy sencillo. Se meten en nuestra página web y simplemente se inscriben. Y termino, presidente, con este video porque realmente hoy la conectividad es equidad.